¡Ahora sí, carnales! ¡Gocen esta cumbia! Hoy viene grita linda, vente, vamos a bailar Hoy viene grita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se fue muy popular Esta cumbia sabrosa que se fue muy popular Hoy viene grita linda, vente, vamos a bailar Hoy viene grita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se fue muy popular Esta cumbia sabrosa que se fue muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se fue muy popular Esta cumbia que se fue muy popular Esta cumbia que se fue muy popular Esta piña que se echó muy popular Una vez más, el rompecuero ¡Ahí va! Esta es la cumbia popular Para que gocen con el sonido Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular 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 ¡Ven a perder ya! Esto si me gusta ¡Ven a perder ya!